Con 83 años fallece el escritor mexicano Fernando del Paso, con una gran trayectoria como dibujante, diplomático, académico y por supuesto uno de los grandes en el mundo de la literatura. Ganador del premio Fil de Literatura en 2007, premio Cervantes en 2015, el más reciente fue la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en 2018, entre otros. Este año participaría en varias de las actividades programadas en la FIG Guadalajara. Te puede interesar, muere el escritor Fernando del Paso, ganador del premio Cervantes escribió obras de distintos géneros literarios, en las que destacan sonetos de lo diario, de La Hala, Zeta, José Trigo, La Loca de Miramar y La Muerte se va a Granada. Su talento y grandes aportaciones, fue reconocido como uno de los mejores exponentes a la narrativa mexicana. Tras lamentable noticia, intelectuales, funcionarios, empresarios, celebridades, instituciones y lectores le dan un último adiós en redes sociales, Fernando del Paso enriqueció el patrimonio cultural de México. Su obra es un invaluable legado para las letras en español, mi más profundo pésame a su familia, a sus amigos y a la comunidad cultural que lo reconoce como uno de los grandes creadores del país. Descanse en paz, Enrique Peña Nieto, arroba EPN, Nogubenberg 14, 2018 Mucho lamentamos la muerte de Fernando del Paso, extraordinario escritor, quien también sirvió a México en labores diplomáticas a lo largo de su brillante trayectoria. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, Luis Videgaray Caso, arroba El Videgaray, Nogubenberg 14, 2018 La muerte de Fernando del Paso es una irreparable pérdida para la literatura mexicana. Hasta hoy, era el mejor escritor vivo del país, en lo personal, nunca olvidaré el apoyo que me dio durante el desafuero. Mi pésame a sus familiares y amigos, Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, Nogubenberg 14, 2018 Para envidia de nuestros amigos y enemigos, hacíamos el amor ilimitadamente, magistralmente, legendariamente, para honra de nuestros padres, hacíamos el amor moralmente. Para escándalo de la sociedad, hacíamos el amor ilegalmente. Fernando del Paso 01-04-1935-14 de noviembre de 2018 pic.twitter.com-fxjixkirk Museo Bellas Artes, arroban Bellas Artes, Nogubenberg 14, 2018 Consternados por la irreparable pérdida de un extraordinario escritor, poeta y premio arroba Fili Guadalajara de Literatura en Lengua Romances Fernando del Paso www.ttps.com-vx7ff Raúl Padilla López, arroba Padilla López, Nogubenberg 14, 2018 Lamento el fallecimiento de Fernando del Paso Sin duda uno de los escritores más importantes en México Su ficción nos ha inspirado e influenciado para narrar las diferentes facetas del México antiguo y moderno Su legado está en el cariño que le tienen sus lectores Pedro J. Fernández Arcoiris, arroba Pedrojo 86, Nogubenberg 14, 2018 Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Fernando del Paso Gran hombre de letras de nuestro país Premio Cervantes, Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura Y Fil en Lengua Romances Un abrazo solidario a sus familiares, amigos y a la comunidad literaria Pic.twitter.com-c8fvj41937e Ma Cristina García Centésimo, arroba Cristina guión bajo gc, Nogubenberg 14, 2018 Muere Fernando del Paso, pérdida irreparable en las letras mexicanas De su estatura, vivo, seguramente no queda ninguno Eduardo Lamason, arroba Lamason guión bajo oficial Nogubenberg 14, 2018 Ha muerto Fernando del Paso, uno de los más grandes narradores de nuestro tiempo Autor de tres obras maestras José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio Por tentosos universos verbales que seguirán confrontándonos siempre Mi pésame a la querida Socorro y su familia Jorge Volpi, arroba Jvolpi, Nogubenberg 14, 2018 Me enteró con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso Todo el universo literario mexicano está de luto Toda la arroba Fil Guadalajara está de luto Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa Marisol Schultz, arroba Marisol Schultz Nogubenberg 14, 2018 Fernando del Paso nos enseñó a imaginar Palinuros, Estefanías, José Trigos, Carlotas, Maximilianos Siempre habitará nuestra memoria a través de todos sus personajes y los universos que escribió Corazón Negro, Corazón Negro, Corazón Negro www.pic.twitter.com-q8fbr6zzzl, culturaunam, arroba culturaunam, Nogubenberg 14, 2018 Lamentamos profundamente la muerte de Fernando del Paso, uno de los más grandes escritores de la literatura universal, autor de este caso editorial Nos unimos a la pena que embarga a su familia pic.twitter.com-7ojitube, Fondo de Cultura Económica, arroba Feméxico, Nogubenberg 14, 2018 Pocas entrevistas he disfrutado tanto como las que le hice a don Fernando del Paso Pic.twitter.com-3x0, carloloret de Mola, arroba carloloret, Nogubenberg 14, 2018 Lamento la irreparable pérdida de uno de los escritores mexicanos más destacados del siglo XX, ganador del Premio Cervantes en el 2015 Descanse en paz el gran Fernando del Paso Mis más sentidas condolencias para su familia y seres queridos Pic.twitter.com-ojx0pn, Omar Fayad, arroba Omar Fayad, Nogubenberg 14, 2018 Día frío y lluvioso Se va Fernando del Paso, nos estamos quedando muy solos Pic.twitter.com-7paus6sj, june, arroba Miriam Juné, Nogubenberg 14, 2018 Alto voltaje El escritor mexicano Fernando del Paso, ganador del Premio Cervantes en 2015 Falleció a los 83 años Https2.com-ojall4w6sjus, twittermomentsenespañol, arroba Momentses, Nogubenberg 14, 2018 La gran prosa de México cierra hoy uno de sus capítulos más brillantes A la grata memoria de Fernando del Paso le sobreviven páginas de una genialidad inolvidable Adiós, maestro Pic.twitter.com-u2o7sjus, Eduardo Vázquez M, arroba Vázquez Martín, Nogubenberg 14, 2018 Adiós Fernando del Paso Gracias por darnos tanta buena literatura Lo recordamos y compartimos una selección de sus poemas, declamados en su propia voz Arroba Descarga Cultura Mayor que https2.com-xkhq5hiv, pic.twitter.com-mkust, unam, arroba unam-1010, Nogubenberg 14, 2018 Lamentamos el fallecimiento del escritor Fernando del Paso Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos Pic.twitter.com-curvhype, Ricardo Magdaleno S.A, arroba Magdales Nogubenberg 14, 2018